Y he decidido que toda la tabla de maestros y maestras del sector educativo reciba un aumento del 30% ya adicional para el cierre del año, lo cual llevaría el aumento de este año a 95% como promedio, 95% de promedio, más el sextatique socialista. Es un esfuerzo que hacemos en tiempos de guerra económica. Hacemos el esfuerzo en tiempos de guerra económica porque están sometidos, ustedes saben, es una guerra, no vayas a creer, no, un sabotaje económico diría alguno.